El candidato de Fuerza por México al gobierno del Estado, Juan Carlos Machinena Morales, criticó la compra de voluntades que ejercen los partidos políticos y sus candidatos a través de despensas. Hizo un llamado a las autoridades para que se investigue el origen y destino de los camiones interceptados con despensas. Advirtió que se puede caer en un delito electoral el cual está penado con cárcel. En esta elección los delitos electorales ya son nivel de cárcel, sin derecho a fianzas. Y ojalá lo escuchen todos los que andan pensando en esto, en comprar voluntades o querer aprovecharse de la pobreza de la gente, para que no lo hagan. Para empezar ahorita hay que investigar esto a fondo y a lo mejor eso genera que uno o dos candidatos a gobernador queden descalificados. Y a lo mejor algunos de sus colaboradores terminen en la cárcel. En la rueda de prensa de este lunes, el candidato de Fuerza por México al gobierno del Estado, Juan Carlos Machinena, habló también del deporte. Anunció quitar lo elitista al deporte que apoya el gobierno federal y del Estado. Dijo que en su administración habrá apoyo justo y bien repartido al deporte amateur y de apoyo al profesional. Se auxiliará a todos los deportistas para que puedan ser competitivos y ayuden a vencer el problema de la inseguridad. Se debe de apoyar a colonias, a barrios, a comunidades, a etnias, a grupos organizados que hay de jóvenes en todo el Estado. Insisto, con el combate a la inseguridad. Ese es un gran eje el deporte, para sacar a los jóvenes de ese medio. Para evitar que entren como halcones al asunto de compra-venta de droga, a las caguamas, a las pandillas, a todo este mundo que está fastidiando a nuestra clase de los jóvenes. Lo acompañaron en la rueda de prensa de este lunes, quienes fueron estrellas del deporte en otros tiempos, como Jorge Vázquez Mota, Julio Morales y Juan Manuel González. Ellos prometieron apoyar en los proyectos del deporte al candidato Machinena Morales. Nuestra propuesta es más que nada un diagnóstico de la infraestructura para levantar el deporte aquí en San Luis Potosí y apoyar a la gente que en realidad lo necesita. Yo quiero apoyar a todas esas gentes de los barrios para que económicamente puedan sobresalir en algún deporte que tengan la cualidad y la virtud de sobresalirlo. Ya en el área de talentos, buscadores de talentos a nivel profesional, en todos los deportes, con entrenadores capacitados para que den esa información. Son dos temas distintos, lo profesional y lo recreativo. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7. San Luis Potosí San Luis Potosí San Luis Potosí Gracias.